Bueno, aquí estará. ¿Se puede encerrar, si son tan amables, la puerta del fondo que me deslumbra un poco? Bueno, empiezo a hablar de un tema para mí muy atractivo, que es la huella de los celtas en España. Y vamos a ver si conseguimos un poco separar el trigo de la paja, es decir, ¿qué podemos encontrar de real de los celtas en España y separarlo de tanta mitificación que la propia popularidad del tema ha hecho que esté unido a este tema? Bueno, creo que se ven bien ahí las fotos. Si ustedes encuentran a estos señores un día por un camino, ¿qué harían? Pues esto es de hace escasamente 50 años. Y lo hacían con convicción. Lo habían hecho sus padres y sus abuelos. No era un disfraz. Estaban en una fiesta que era esencial para entender su visión del mundo. Desgraciadamente, a nadie se le ocurrió en aquel momento ir a preguntarles qué veía cada uno de ellos disfrazándose así. Y probablemente tendríamos un testimonio directo de cultura celta, aunque fuera tomado en el siglo XXI. Esto es Vieslas, en Huesca. Hay un señor con sombrero, los demás unos disfraces que sí. Uno se lo pone a imaginar, no le salen mejor. Todos sabemos que los celtas de Hispania fueron una de las grandes resistencias a Roma, de las guerras más largas y también de las más duras que tuvo que sostener un imperio tan guerrero como es el imperio romano a lo largo de su historia. Son más de 200 años de luchas prácticamente continuas, intermitentes, pero prácticamente continuas. Y la pregunta es, después de estos episodios bélicos, ¿qué ha pasado con los celtas que había ahí? ¿Se los comieron todos los romanos, los destruyeron todos los romanos? ¿O queda algo de esos betones, de esos celtíberos, de esos lusitanos, de todas estas gentes a las que hemos hecho referencia en estos días? Pues sí, algo queda para los que esa lección tan provocadora, tan espléndida que tuvimos del profesor Koch sobre si somos un constructo o no. Yo de vez en cuando me doy un pellizco y noto que el constructo me duele por este brazo. Sin embargo, hay los celtas cortos, que además se han convertido en un grupo de música, la leche celta, el agua celta, el celta de Vigo, y así podríamos seguir enumerando en España y en el extranjero. También hay una cosa que casi yo encuentro más equívoca, más peligrosa en el sentido cultural, que es la neoceltización. Es decir, en el pueblo de Jabaloyas, de la tierra de mi padre, cuando yo era niño me acuerdo que mi padre me decía, aquí todo sigue como en época celta, prácticamente no han cambiado en nada, salvo la cristianización. Pues ahora han inventado las semanas de las brujas celtas, porque era un pueblo de brujas, que se sabía que se reunían en una determinada roca y de ahí volaban a Huélago, en la zona de Cuenca. Es decir, había hasta una geografía turística de las brujas celtas en la Sierra de Albarracín. ¿Qué significado tenía? Habría que haberlo estudiado en su momento. O digo lo mismo de los Samaínes. Es verdad que Samaínes es una fiesta celta que ha pasado al calendario cristiano, que es la fiesta de todos los santos y todos los difuntos, es decir, el contacto de los de este mundo con el mundo trascendente, del mundo del más allá, pero lo que hoy día hay de Samaín es puro marketing, que no me parece mal, pero por favor no confundamos. Sin embargo, hay otras cosas que ya huelen mejor. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído una novela maravillosa, muy interesante, o han visto la película, también muy bonita, del Bosque Animado. Bueno, en esa película, cuando yo la vi, que yo entonces no me ocupaba de estos temas, empecé a ver que realmente había ahí cosas, aparte del sentido del humor con que se toma todo, había cosas que decían a cualquiera que lo viera que aquí hay algo que no es de nuestro tiempo, aquí hay algo que viene de otros momentos, hay un espíritu, una visión, los muertos con los vivos, esas cosas, esa forma de entender el mundo, sobre todo la cosmovisión, que no es nuestra cosmovisión, y eso tiene mucho interés. ¿Qué se puede conocer de eso? Entonces, un día, visitando Ulaca, que es el cerro que se ve ahí al fondo, no sé si esto funciona, a ver, el rojo, este cerro que se ve ahí, eso es Ulaca, uno de los ópidas más interesantes de los betones. Dándome un paseo sobre, desde la montaña, para verlo con altura, con el profesor Cruta, un celtista famoso, me encontré con esta piedra, que tenía piedras encima, perdón, y esto es un rito que se conoce bien en Bretaña, en Irlanda, alguna cosa más. Al volver al pueblo, pregunté, y me dijeron, la gente que tenía entonces más o menos mi edad, un poco más joven, me decía, esto es cosa de los mayores. Y pregunté a un mayor, y con toda naturalidad me dijo, si vas por el camino de la sierra, al pasar por la peña de los responsos, tiras una piedra, que es un responso, para que las ánimas no te provoquen un accidente. Lo decía con la misma naturalidad que te dice la Guardia Civil, conduzca por la derecha, si va por la izquierda, le pongo una multa. A la gente de mi edad ya eso lo creían, pero no lo tenían cierto reparo. Los jóvenes ya ni sabían ni que existía la peña. ¿Qué es eso del responso? Ahí lo tienen. Resulta que hay un texto de San Martín de Braga que dice que a Mercurio, en los cruces de los caminos, en las vías, le tiraban piedras como sacrificio. Porque yo le pregunté a los señores estos que me daban información, pero ¿qué hay que rezar? Y dicen, no, no, el responso no es rezar, es tirar una piedra. Es decir, era, la piedra era un sacrificio, les adelanto, la piedra era el sacrificio de la propia ánima, que quedaba protegida por la divinidad cuando tú hacías un viaje, para que estando el alma esternada, ningún enemigo al no encontrar tu alma te pudiera perjudicar. Fíjense qué datos que jamás encontraremos en la arqueología ni tampoco en las fuentes escritas. También tenemos las fuentes de la mora, o la peña de la mora, o la cueva de la mora. No es de los moros, es de mar, que quiere decir espíritu en celta. Alma, espíritu. Pues hay montones de fuentes de la mora, he puesto esta, pero puedo poner cualquiera, y son mitos que han pasado al imaginario popular. Y qué sabían ellos, que ahí vivía un espíritu, la adigua, igual que los del río, que te podía cogerte. Por ejemplo, en Garrovillas hay una tradición, que es el río Tajo, que de vez en cuando un joven se está bañando, la diosa le gusta, plaz, pues el chico se ha ahogado. Y cosas aún más sorprendentes. El toro de San Marcos. Si no tuviéramos montones de testimonios, yo no me lo creería. Es decir, cogían un toro bravo, el más bravo de una dehesa, y lo llevaban pacíficamente a misa. Participaba en la misa, se paseaba por el pueblo, y a continuación lo soltaban y volvía a hacerse bravo, y no hacía daño. Son cosas que llaman la atención. Y además, el toro no es el símbolo de San Marcos. De San Marcos es el león. Es decir, ¿qué es San Marcos? Es una divinidad céltica, se ha pensado que sea bandua, una de esas divinidades lusitanas, que simplemente lo han cristianizado con el santo dao que tenía más cerca dentro del calendario. Entonces, este cuadro que les puse para explicar lo que es una etnia, se puede entender perfectamente para comprender cómo las etnias son elementos vivos. No es una foto fija, es un proceso. Y lo mismo que es un proceso, pues hay elementos de la cultura original que perduran a lo largo del tiempo, y han podido perdurar hasta nuestros momentos, tanto de la cultura material, como de la estructura social, como de la lengua, como de la ideología, de la religión. Y eso tiene un enorme interés. Es verdad que hay elementos celtas. No todos somos celtas, y no vayamos a exagerar. Pero sí que hay elementos celtas, y luego lo que sale es un dato interesantísimo. Es que si eso es verdad, si se demuestra ese proceso, como pasa en filología, cuando yo veo que Toledo viene de Toletum, pues lo mismo puedo ver esta costumbre de los tíos con los cuernos de bielsa, y decir, oye, es que esto viene de la edad del hierro, o de la edad del bronce. Y eso da más información, como, perdón para mí, que soy arqueólogo, que todo lo que yo pueda excavar en un año. Y entonces, podemos plantear una hipótesis de trabajo de que todos los elementos que forman parte de un sistema cultural, de una etnia, están interrelacionados y tienen un proceso diacrónico. Y como es un proceso de larga duración, los elementos que encontramos hoy, si conseguimos demostrar que vienen desde la antigüedad, nos dan unos datos esenciales para estudiar esa antigüedad. Y entonces, las tradiciones que remontan al sustrato perromano, pueden y deben ser estudiadas como documentos válidos. Y no lo digo yo, lo dijo Brelich, que es uno de los mayores estudiosos de la historia de las religiones en el mundo griego, con visión, diríamos, antropológica moderna, para entendernos. Y entonces, eso tiene un enorme interés. Y no se han recogido los datos antes de que se perdieran. Es decir, yo de niño, en la Sierra de Albarracín, aún había brujas. Cuando he vuelto, ya mayor, a buscarlas, no quedaba ninguna. Y si alguna quedaba, por vergüenza, por esos movimientos pendulares, hacía que nadie quisiera reconocerlo. No lo he podido estudiar. No hemos tenido metodología, guía científica. Aprender a excavar, que todavía seguimos aprendiendo, ha costado 150 años. No pretendamos esto, resolverlo en una, no sé cómo decirlo, en seis meses. Y luego, no existe tradición de estudios. Eso sí que podemos echarnos la culpa. Hay que iniciar esta tradición de estudios. Tan atractiva y tan importante para el conocimiento. Y entonces, hemos estudiado los celtas con la historia antigua, con la lingüística, con la arqueología. Ahora podemos añadir con la genética. Pero nos faltan todas estas tradiciones. Que es lo que hoy día queda de esas culturas que existieron en la península ibérica. Hemos visto la metodología. Se describe la tradición. Se buscan los paralelos. Hay que distinguir lo que es original de lo que se ha añadido. Es decir, si esos señores con los cuernos uno lleva sombrero, pues el sombrero habrá que pensar que no es celta. ¿Me comprenden? Porque todo cambia a lo largo del tiempo. Lo mismo que cambian las palabras, pues cambian también las formas culturales. Y hay que valorar esas perduraciones, recoger los paralelos y al final una interpretación dentro del contexto cultural. Y eso es lo que nos permite obtener esa información. Y gracias a esos estudios se puede acabar haciendo un corpus, es decir, un conjunto de datos de todo lo que hay de tecnología celto-hispana. Es decir, de cuántas tradiciones hay, cuánto hay de celta en nuestra cultura actual. Proporcionalmente es muy poco, pero cualitativamente es muy importante. Entonces, tenemos temas de cultura material, de tecnología, de economía, de sociedad, de lingüística, de literatura. Hay literatura celta en España, viva. De religión, díganme o decidme si esto no es un tema enormemente atractivo, además de importante para nuestro patrimonio, para nuestro, eso que llaman el patrimonio espiritual. Yo más bien le llamaría el patrimonio cultural, sentido cultural amplio. Aquí pongo algunas fotos históricas. Una mujer la hablando con lo que se llamaba un arado romano, que en realidad es arado celta. Ahora lo veremos. Un torno de alfarero, pero en España, en Zamora, todavía hay gente que ni siquiera usa el torno para hacer cerámica. Es decir, estaríamos en estadios anteriores a la edad del hierro reciente. El uso del molino, yo los he visto todavía en Ávila. La forma de segar, eso sí que lo he visto de niño. Y de trillar, probablemente a lo mejor alguno de ustedes hasta ha trillado en el pueblo. Pues eso no está tan lejos. Y son perduraciones. Aquí les pongo un arado romano, que en realidad es celta, con las palabras específicas celtas. Lávega, cleta, camba, y lo mismo digo en los carros. Es decir, son elementos tecnológicos. Formas tecnológicas de hacer una casa. Cubierta de losas. Losa es palabra prerromana. De barda. Barda es palabra prerromana. Los sistemas de salinas son los mismos que los sistemas de conducción de las aguas en el mundo galo que yo veía en Vibracte. A base de madera para hacer las compartimentaciones y las canalizaciones. Esta es una foto que tomé un día que vi a un pastor. Si no le pongo la foto de cerca y que lleva pantalones tejanos o de pana, más bien serían de pana, el perro es de raza prerromana, las ovejas por supuesto, y él también. El último pastor que vi en la sierra de Albarracín me acerqué a preguntarle porque sabían toda la toponimia menor y todas las fuentes y todas las historias y era ya de Luzbequistán. Se había cortado la tradición. No digo que esté mal, simplemente observar esos hechos, como he comentado, lo de la peña de los responsos. Y todos viajamos por la carretera. Si tenemos ojos, vamos por Lugo, empezamos a ver esas compartimentaciones, cogemos un libro del estudio de los campos de la edad del bronce en Holanda o en Inglaterra, y es lo que llaman los especialistas campos celtas, solo que esos están perfectamente vivos y hechos con los sistemas de losas o de barra, que vienen de tradición por la palabra técnica que usan desde la edad del bronce. Y lo mismo digo, de un sistema tan interesante como es el huerto familiar, esto es de Bezas, de la sierra de Albarracín, se riega con esta fuente y tendrá escasamente 50-60 metros cuadrados, y de eso vive toda una familia un año, porque de los subproductos de ese huerto dan de comer al cochino y ahí tienen la proteína y los elementos vegetales. Fíjense si eso no es economía de la edad del hierro, pero viva. No hay que hacer ni análisis polínicos, que hay que hacerlos, porque complementan esto. Pero aquí tienes cómo se vivía. Y detrás de esto está cómo se cocinaba. No me puedo extender, pero les explicaría cómo se cocinaba. Comiendo una sola vez al día. ¿Te acuerdas a Alberto Lorrio cuando íbamos a Irlanda y no había más que una comida? Y nosotros decíamos, ¿y al mediodía qué hacen? Pues no comer. Bueno, y lo mismo pasa en sistemas de la comida. Los arenques salados, que les aconsejo probarlos un día, con mucho aceite, porque si no, no hay quien pueda. La tahona con los panes que se ahorna una vez a la semana o cada 15 días. Los trajes de la última moda, esto viene de la zona de Portugal, para defenderse de la lluvia y del frío. Es decir, los sagún, que han visto ustedes, todavía se han usado cuando yo era chaval, en la zona de Soria. El trabajo del hierro con la forja, yo he visto trabajar estas forjas. El trabajo de los mimbres, de la madera, y ustedes han practicado esto. Cuando pedimos una ración de pulpo en un sitio bien, ¿cómo nos la sirven? En plato de madera. Pues hay un texto de Estrabón que cuenta que estos del norte de España son tan brutos que no tienen madera. Usan vajilla de madera. Y esto es una foto que he hecho yo en una casa del norte de España. Más interesante de la tecnología, legua, es una palabra celta. Y ha estado en uso hasta antes de ayer. Arpende, lo sé por mi madre, era una unidad de medida de las tierras. En Alaba, todavía a ella le sonaba perfectamente. Como fanega, fanega no es palabra celta. Arpende sí. Eso es un vaso de Numancia con un problema metrológico. Puede ser de época romana, pero la cerámica es de tradición celta. Y los celtas eran muy buenos geómetros. Y luego la vara castellana tiene 83 centímetros. Pues está ya documentada en construcciones megalíticas. Fíjense si esto no son procesos de larga duración. Porque hasta que se ha impuesto el sistema decimal, las medidas han pasado por encima de las culturas y de los poderes políticos. Porque era de uso particular de los que se entendían a través de las medidas para intercambiar, para medir, para cambiar. Cosas más divertidas. El que haya vivido en un pueblo. Y este, ¿quién ha hecho esto? Pues fulano, el hijo de la mengana de los futanos. Bueno, lo tenemos documentado en una tésera de hospitalidad, en un pacto oficial de hospitalidad, con una mano representando que se dan la mano. No nos damos la mano todavía para despedirnos. Antes era como se cerraban los tratos. Pues ahí está. Y además dice, es el lobo, el hijo de Aliso. No, el lobo de los Alisos. Hijo de Ábalo, de Contrevio Abelaisca. Fulanito. El hijo de Menganito, de tal, o de Menganita, para las que le interesaba. A veces no es el hijo de Menganito, es de Menganita. Si eso es lo que ayuda a identificarlo mejor. Y esto es nuestra forma tradicional en los pueblos, que todavía sigue viva en muchos pueblos de España. Tecnología del urbanismo. Esto es el poblado de La Olla con medianiles comunes. Eso que nos hemos explicado, que si las casas tenían tal. Bueno, esto es la guardia que está al lado, construida en la Edad Media. Y podría poner pueblos de Aragón todavía mejor. Es decir, han cogido el pueblo prerromano y lo han reconstruido en la Edad Media. No. Es la tradición tecnológica y social ininterrumpida. Y esto se lo dedico a mi querido Gonzalo. Eso es el albacar de Las Cogotas. O vieron ustedes el de La Mesa de Miranda. Está el núcleo de población y alrededor una zona de recinto que en Molina de Aragón y en Albarracín no está poblado. Porque eso es nada menos que para una cosa más importante que la población. Los ganaos. Un pastor tiene más preocupación por la oveja que por su hijo. Si no, no es pastor. Esas son cosas difíciles de entender. Esto no es de nuestra cultura. Esto viene del mundo prerromano. Entonces, las poblaciones tienen el albacar. La palabra es árabe. Pero la estructura es prerromana. Y vamos más allá. ¿Y cómo se estructura el territorio de un opiduncelta? Lo tenemos en Irlanda. Cuatro partes que responden a la visión teórica, la cosmovisión del mundo, con dos ejes. Que se encuentran en el mundus, que se une el cielo, la tierra y los infiernos. Y en el centro está la capital. No centro geográfico. No centro geométrico. Centro ideológico. Y nos vamos a los fueros de Extremadura, pongo Molina, podía poner Albarracín, podía poner Ávila. Y están divididos, les llaman sexmas, pero en realidad son cuartos. Cuatro cuartos con Molina en medio. Es esto una casualidad. Y además, de ahí viene la palabra cuadrilla y cuadrillero. Y en los textos de Extremadura sabemos que es que las cuadrillas, que son los que se ocupaban los cuadrilleros de una cuarta parte del territorio, eran los que buscaban los impuestos y reclutaban a la juventud para la guerra. Los quintos. Son todo tradiciones preromanas, actualizadas y adaptadas. Y en Galicia, a través de los arciprestazos, se han podido reconstruir valle a valle los territorios de la Edad del Bronce con total precisión. Como en ningún sitio de Europa. No nos hemos fijado y pensamos en otras cosas. Vamos a seguir excavando. Yo creo que esto da mucha más información. Fíjense esto en el plano demográfico. Fíjense esto en el plano ideológico. Cada una de esas tribus tenía que tener su centro ritual. A veces hay conflictos entre dos pueblos. Para nosotros es un problema jurídico, buscamos datos, etc. Hay una tradición que está documentada en Irlanda, que está documentada en España, que me la encontré en San Baudelio de Berlanda, en una pintura del siglo X. Un toro blanco y un toro rojo, uno de cada pueblo, se pone a luchar. Y entonces es una ordalía. Dios decide a través de eso quién es el que tiene la razón. Entonces ellos dirán, claro, esto no es muy tal. Bueno, es nuestra forma de ver. Metámonos en cómo veían ellos el mundo. Y tenemos eso documentado en la Edad Media. Y en algunos pueblos de Asturias se ha practicado hasta fechas recientes. Los árboles sagrados. Esto que ven aquí es una virgen. Esto que ven aquí son piedras con el mismo sentido que hemos visto antes, de sacrificio. Esto es un pueblo de la serranía de Cuenca. Vamos, de Guadalajara, pero pegando la serranía de Cuenca. Esta es la virgen de la Encina, del País Vasco, donde se casaron mis padres. En la iglesia y al lado. Era el árbol que había entre Arciniega y la zona de las Encantaciones. Y esto que ven ustedes arriba es un árbol que todavía se llama el Dios, en un pueblo de Cuenca. Y de ahí viene la famosa roble de Guernica. Que es uno de estos árboles sacra, porque como ahí era el árbol la representación de la divinidad, la asamblea que se hacía a su sombra estaba justificada por la divinidad. Y los acuerdos tenían carácter sacro jurídico. Estas son las piedras sagradas. Lo que les he comentado antes, pues esta de aquí abajo es irlandesa. Y esta señora ha tirado la piedra, si se ha quedado arriba tiene que tirar tres. Si se han quedado las tres, antes de un año se casa. Yo lo he experimentado. A mí no me ha dado resultado, pero es que me falta fe. Pero si esto sale en Irlanda y esto está en Ávila, esto no lo han llevado los romanos, ni los árabes. ¿De dónde viene esto? Necesariamente de la prehistoria. Y no viene tampoco de los celtas de los campos de urnas. Viene de estos celtas atlánticos. O sea, vean ustedes cómo lo que hay que hacer es estudiar filológicamente, diacrónicamente los datos, buscar los paralelos, es decir, esos modelos que les puse al principio. Y los resultados que salen a veces es sorprendente. Esto también es sorprendente. San Miguel de Celanova es una de las más bonitas capillas mozárabes. Lo que en la gente no se observa es que hay un altar celta, al cual han tallado en el siglo I antes o un siglo I después unos escalones, como en Ulaca. Y en la misma orientación está la capilla mozárabe y el templo barroco. Y la capilla mozárabe guarda las leyendas de fundación que son de tipo celta, solo que han puesto al cristiano. Que estaba ahí el santo, que vinieron a buscarle desde oriente unos santos, que dio un salto desde el monte de enfrente, y así explican su orientación al orto solar. Eso no es cristiano. Por supuesto no es árabe, no es romano. ¿De dónde es? Necesariamente de cuando se ha hecho el altar. Y los demás han mantenido esta tradición. Disfraces y danzas rituales, normalmente iniciáticas. Es decir, era el paso de la pubertad a la edad adulta. Y lo tenías que demostrar, demostrando en Bría. Porque era una sociedad de tipo guerrera y de tipo competitivo en este sentido. Y entonces puede ser disfrazándose de toro, poniéndose unos grandes esquilones que hacen un ruido espantoso en el alboracil del marquesado. Es decir, son distintos medios de llamar la atención para decir, nosotros hemos pasado este ritual. En muchos pueblos de España, el árbol de mayo. Algunas de ustedes me decían, yo soy de Villamantilla. Lo primero que le dije, el árbol de mayo. Porque pasé un día por ahí y se me quedó grabada la idea. Solo con ver eso, ya sé cuál es el sustrato cultural, etnológico de la población de esa gente. Ellos ya no lo saben. Pero cualquiera que lo estudie, ahí está. ¿Por qué? Porque era la forma de rivalizar los mozos y plantar un árbol mejor que los anteriores y sobre todo mejor que los vecinos. Y hay casos en España donde se robaban los árboles unos a otros. La competición entre pueblos vecinos. Eso es pura mentalidad de la Edad del Hierro. Ahora se ha trasladado a los partidos de fútbol. Pero vamos, ya lo ven ustedes, el enorme esfuerzo que supone plantar eso. Y lo hacen solo los chavales de los quintos. Esto es impresionante. Un día fui a Segobriga, donde yo dirigía las excavaciones y no sabía nada. Y me encontré una danza ritual de las mozuelas dirigidas por unos tíos, que eran los jóvenes, disfrazados de curas, pero de curas para ir de negro, para demostrar que son gente del otro lado, bailando un kilómetro alrededor de las mozas, en un precioso, si lo pueden ir a ver, creo que es el segundo domingo, me parece que es de mayo o de junio. Un precioso rito de iniciación, conservado ahora como un baile típico, que conservan de padres a hijos y se sigue transmitiendo. Esto es más interesante todavía. Un pueblo en Portugal, me acerco a verlo, y era el penédodo pecado. Es una forma fálica. Bueno, aquí era tabú que se acercaran las mujeres. ¿Y por qué? Ahí se hacía la insaculación. Se acercaban los mozos con unos rituales y se sorteaban los mozos y las mozas. Si durante un año la cosa iba bien, se casaban. Si no, volvían a participar en el concurso, en el sorteo, al año siguiente. De nuevo, era la ordalía, la divinidad, quien decidía los hechos. Para nosotros no, qué cosas. Bueno, el señor que me lo explicó, todavía ha entrado en estos concursos. Estaba tan contento. No digo que sea el mejor método, ¿eh? Las bondidas de San Pedro Manrique, que también las encontramos en Talavera y otros pueblos de la zona de Talavera. Y lo que es más impresionante, lo mismo que he comentado lo de los toros, yo desde luego, el toro de San Marcos, no me atrevería a entrar a la iglesia con ese bicho, porque me falta fe, me falta irracionalidad, el andar descalzo encima de las brasas. Y lo hacen todos los veranos. Como comprenderán, esto no viene de ningún Vaticano, segundo ni primero. No viene tampoco del mundo islámico. Viene de sistemas de pensamiento, de cosmovisiones anteriores, unidas a ritos tan interesantes como el de las bondidas. Que no puedo entrar a detallar aquí, pero que les animo a que lean, porque realmente sorprende el trabajo de Fernández Nieto, por ejemplo, de la complejidad y de los detalles que llegamos a tener del pensamiento. O, por ejemplo, vemos en Cerámica de Numancia un señor disfrazado con cabeza de caballo, o en este aplique de bronce. Bueno, pues estas son las fiestas que todavía quedan en Pamplona y en otros pueblos de España. Son ritos que no conocemos bien exactamente, probablemente de iniciación a caballería en relación con el mundo ecuestre. Y cosas aún más sorprendentes. En San Andrés de Teixido, no sé si han oído ustedes decir, si no vas de vivo, tienes que volver de muerto. Entonces no puedes pisar una hormiga ni matar una mosca, porque puede ser el ánima de algunos de los que no han podido ir vivos que están yendo a cumplir el rito para descansar en el más allá. Esto es la metempsicosis. También no se conserva más que en la India. Y en algunos razonamientos teóricos de filósofos griegos. Y eso aún se practicaba hace 20 años. Ahora ya es más turístico que otra cosa. Y digo lo mismo la cruz de ferro. Al pasar tiras una piedra. Se parece mucho a lo que hemos visto de la roca de los responsos. Aquí estás haciendo un camino peligroso, tiro la piedra y se queda bajo la protección del Numen Loki, del dios del lugar, hasta que vuelva. Y hay textos griegos, tal, que nos dan paralelos en la antigüedad. E incluso nuestra señora de Numao, en Portugal, en un sitio que está a 500 metros de la frontera de España, pero no tengo noticias que jamás un español haya pasado a Portugal, por ahí no un Portugal a España. Es de lo más fragoso que hay, con unos peñascos impresionantes. Y este santuario tiene una peña, que es esta, todavía con un púlpito con discos solares. La capilla enfrente para cristianizarla. Una fuente, un palambrio, es decir, una cueva y un río. Y una esplanada, que es la OENAG, que es el lugar de la feria. Y aquí se reúnen los jóvenes, los chicos y las chicas, de la población dispersa de muchos kilómetros alrededor, y aquí se encuentran. Y si se encuentran a la salida, y se hacen tilín, a la salida tiran una piedra aquí. Y si la piedra queda dentro, al cabo de un año se casa. Bueno, son ritos que se conservan. Yo no digo más que eso. Si alguien me explica en Europa, un numus, Numao, un bosque sacro, que se conserve mejor que este, voy a verlo. La Santa Compaña, no hago comentarios, vean el bosque animado, con toda la ironía que lleva con ello, pero es que los espíritus viven, porque la dimensión del más allá y del más acá, no es una dimensión topográfica, es una dimensión cualitativa, de otra dimensión. O, por ejemplo, cuando yo estaba en, sí, cuando yo estaba dando cursos sobre celtas en Galicia, me explicaron un día comiendo castañas que a través de la forma de crepitar y de saltar las castañas, adivinaban el porvenir. Bueno, interesantísimo, y se valdría la pena haberlo estudiado en profundidad. Entonces, no estaba para detalles, pero digo que hay cantidad de cosas que nos podían dar pistas sobre este mundo. En Jabaloyas, ese pueblo de las brujas, hay una sirena. ¿Qué pinta una sirena en el interior de España? Pues son esos seres de las fuentes que están en la mitología popular. Y lo mismo digo de las chorreras en Villaviciosa, cerca de la Peña de los Responsos. Aquí me explicó un pastor que cuando había perdido una navaja y no la encontraba, iba y tiraba una piedra para que la navaja apareciera. Bueno, lo mismo que se hace en los santos de las iglesias. Pero, evidentemente, esto es precristiano. Y estas son nuestras tradiciones. Y ustedes, o vosotros, viajaréis como viajo yo. Y a veces lo que no nos damos cuenta es que Braña es palabra prerromana. Abedul es otra palabra indoeuropea, prerromana. Brezo es otra palabra céltica. Baguada es otra palabra prerromana. Vereda, lo mismo. Tenemos el paisaje conservado desde la edad del bronce o antes con su terminología. Y no solo eso. Hemos comentado aquí lo de la cerveza. No solo la cerveza. El que sea pudiente, porque antes esto era comida habitual, pero ahora, dados los tiempos, se ha hecho una exquisitez que se tome un rodaballo. Ahí tiene rota, balos, el pez del cuerpo redondo. O centollo, el gordo, el cangrejo gordo. Así que, a practicar celta, ¿eh? Y luego, cuando viajamos por la carretera, yo les animo. El escorial, ¿qué quiero decir? Que había escorias, que había fraguas. Bueno, pues, Valencia es uno de esos nombres en P que han oído al profesor Villar explicar que son pre-célticos y probablemente lusitanos. Deva, la diosa Deva de las aguas. Los vascos ahora la ponen con B. Se puede escribir con B, pero es Deva, con V. Dígua, la divina, la diosa del agua. Los Lugones, el río Limia, el río Magasca. Tantos nombres de pueblos de España, como les pongo aquí el mapa de la península ibérica con algunos de los nombres. Solo en el país vasco, el profesor Villar, si no me equivoco, dijo que había 120. Extrapolen ustedes y en la península ibérica hay varios miles de nombres preromanos. Muchos de los nombres de nuestras ciudades más conocidas, Segovia, Toledo, prácticamente no han cambiado desde antes de Cristo. Es decir, pasa con la lengua lo mismo que con las costumbres, lo mismo que con las creencias. Y eso es lo que nos ha ido quedando de esta tradición tan interesante. Y dentro de este campo, cuando me he ido introduciendo en él y cada vez me ha ido captando más de ver qué había quedado de los celtas en España, me he tropezado con la literatura. Y he tropezado de una forma inversa. ¿Es posible transmitir las creencias, la visión del mundo sin literatura? No. A través de la literatura oral, no escrita, los pueblos ágrafos o no ágrafos transmiten su visión del mundo. Y eso lo hacían los padres y sobre todo los abuelos con los nietos y era como se transmitían las formas culturales. Es imposible pensar en ningún pueblo que eso no ocurra. Entonces, si no hay literatura celta en España, ¿qué es? Que no la hemos buscado. Vamos a buscarla. Si queréis o si queréis, me acompañáis. No se ha planteado la existencia. En principio dices, ¿y cómo tiene literatura no los que no saben escribir? Hombre, sí. Pásate un momento a reflexionar y verás que la literatura oral es el inicio de la literatura en todos los pueblos de la Tierra y todavía sigue siendo la base principal de imaginación, de dar temas. La gran mayoría no quedan restos, pero frente a esa postura se puede conocer algo de literatura celta. He escrito un libro de 400 páginas. No me lo creo todo, pero algunas cosas que va ahí ahí creo que son verdad. Por ejemplo, eso es un vaso ibérico de un joven héroe que lucha con un león, con un lobo monstruoso, ahí ven el hombre lobo, el lobisome de la literatura popular en Extremadura, en Galicia, de época prerromana. Pero eso es interesantísimo. Hay un cuento extendido por buena parte de toda Asturias que te cuenta que ese joven sale de... mata un lobo, lo coge por la lengua, se va a la casa, se siente malo, se muere y se mete por un pozo. Bueno, es el mismo mito que el de Porcena, que es el héroe fundador de Bolsena, una de las ciudades etruscas de Italia. Y es un mito que tiene también correlatos en la mitología germánica del mundo escandinavo. Es decir, es un mito indoeuropeo del ser iniciador del mundo, que es, perdón, del héroe, que vence al monstruo iniciador del mundo que también pretende comérselo al final. Lo tira de la lengua y de esa forma lo mata. Es literatura popular. Aquí se ha convertido en Asturias en un cuento, un cuento que si no te explican los contextos, hasta resulta absurdo. Pero cuando lo entiendes, te quedas impresionado. Y luego, si lo ves en la otra punta de la península y en otra cultura representado, ¿qué quiere decir? Que eran mucho más populares porque era la forma de explicar a la gente cómo era el mundo y cómo se había surgido y cómo evolucionaba. Otro mito famoso es el cazador negro. Es las noches de temporal en los bosques que ya no quedan, con los rayos y todo eso se ve pasar una jauría de lobos y un cazador que persigue a un animal maligno o a una joven o a otro enemigo. Y eso lo tenemos representado en bronces preromanos y forma parte de la, no sé cómo decir, de los mitos populares de gran parte de Europa y por supuesto de la península ibérica. Está muy bien documentado en Extremadura pero también por ejemplo en Navarra y seguro que en otros sitios pero hay que irlos recogiendo y carteando como se cartean las cíbulas. El poema del Mio Cid cuando empieza el poema que lo destierran sale de Vivar y a la exida a la salida de Vivar o vieron la corneja diestra. Buen augurio. A la entrada de Burgos la hubieron siniestra. Mal augurio. Bueno, esto de los augurios aquí nos parece que es pura poesía. No. Resulta que la corneja es el árbol que tiene Odín para que le aconseje. Pero también era el árbol de la Morrigan, la diosa de la guerra de Irlanda. Y aparece representado en escenas celtas la diosa con su corneja. Y entonces Breno, el que conquista Roma o el que, otro Breno que es el que destruye Delfos, tiene un nombre que quiere decir el cuervo. El Cid es el cuervo. Es decir, han cogido los mitos ancestrales contados en poema de época prerromana y se lo han atraído al Cid cuando han compuesto este poema. No en lengua céltica porque ya no practicaban. Lo han hecho en una lengua latina y a romance. Dentro de este proceso. Entonces, si vamos estudiando así, cuento a cuento sale toda una literatura celta. Esto es de Diego López, el que funda el señorío de Vizcaya. Sería reino, o para entendernos nosotros, ciudad-estado de Vizcaya, cuya capital era Busturia. No lo han estudiado los vascos porque no se enteran. Van por otro lado. Pero dice, llama un caballo porque lo han cogido preso y su hijo quiere rescatarlo. Llaman a un caballo que se llama Pardalo. le pone un freno y le dice que no le haga fuerza, que no le desenfríe, no le dé de comer, no haga nada. Es decir, es un caballo maravilloso y en un día se planta en Toledo y en un día recupera a su padre y lo lleva a su tierra que era el País Vasco. Esto es el jinete maravilloso. ¿Y quién es este jinete maravilloso? Pues el salto de Rondán que de una peña saltó a la otra. Y el salto de Perogil en la tierra de mi padre, en el pueblo de mi padre, en Trama Castilla, que le persiguen los moros y da un salto, ese cortado tiene ciento y pico metros. Y claro, los moros dicen, a este le cogemos y aseguro. No, da el salto y ahí te quedes. Y esto es el héroe mítico aceltibérico, como los dioscuros que en la batalla de Regilo se le aparecen a los caballeros romanos y le dan la victoria sobre todos los pueblos del Nacio confabulados contra Roma. Pues es también el Santiago Matamoros que según mis noticias, pero puede ser que esté confundido, su última actuación ocurre en la batalla de Otumba en México en 1720. Todavía en esa batalla le han visto actuar. Es una tradición de tipo perromano. Y para entretenernos un poco, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Que siempre me gusta preguntarlo. No, no era colorado, es un problema de dantonismo. Era blanco. Pero ahora viene la pregunta copiga, ¿y por qué era blanco? Blanco es el color de los caballeros de Rezo, de Diomedes, de Apolo, de la Aurora. ¿Les va sonando? Es el color del mundo celeste, es el color de la plata y del oro, es el color de la divinidad. Es decir, es el caballo bucéfalo, lo coge blanco o Alejandro porque se está heroizando en vida. Y Don Quijote, que es la parodia de toda esta tradición que desaparece después del Quijote, no a nivel popular, pero sí a nivel de las élites, quiere ser blanco, aunque el color que tiene, ya lo describe muy bien Cervantes, de que era blanco porque lo veía blanco Don Quijote, vamos. El poema de los siete infantes de Lara, este es un poema céltico, no germánico, no puedo entrar en estos detalles, pongo solo el tema de las cabezas cortadas, eso no ofrece duda, pero más interesante, por ejemplo, es como al traidor, a Ruy Velázquez, le aplican la triple muerte con el sistema céltico, que hoy día conocemos bien porque tiene variantes, y un sistema céltico que además es característico de Hispania, no es ni siquiera del mundo atlántico, claro, si no se sabe esto, uno lee esto y te dicen que es germánico, pues muy bien, como si me dicen que es árabe, pues es, pero tú vas a estudiar los mitemas, es decir, los temas que hay en esta película y en otras, esto lo ha cogido de aquí, esto viene de Irlanda, esto viene de tal, esto es literatura celta. Y todos habremos leído alguna vez el precioso romance del conde Arnaldos, que no viera tal ventura sobre las aguas del mar, era, para muchos, es el más bonito romance de la lengua castellana, fíjense, la mañana de San Juan, que es la fiesta de Beltáin, en el equinoccio, en el solsticio, perdón, ve una galera sobre el mar, el mar es la forma de a través del agua de comunicarse con el más allá, las velas de seda, la jarcia de oro, es decir, todo maravilloso, no es real, es del otro mundo, tiene magia, la mar se pone en calma, las olas se paran, las aves vienen, y le pregunta a la canción, dice, no, esto no te lo puedo decir, esto es solo los que vienen conmigo, los que están con la santa compañía, los que están en el más allá. Fíjense, si esto no es la clave de este romance, se han escrito decenas de interpretaciones, por favor, miren, busquen los paralelos, busquen la inspiración, y ya termino, y también creo que casi todos habremos leído uno de los libros más preciosos de la literatura castellana, son las rimas y las leyendas de Becker, pues las leyendas de Soria de Becker, menos una que es de tema medieval, son todas de origen celta, ¿por qué? porque era el imaginario que había en la sociedad que él veía, con espíritu romántico y con su sensibilidad, las armas se han muchísimo, pero la clave es que ve el espíritu que vive en el fondo del agua y castiga al que osa turbar la fuente, lo que me he encontrado en las rodillas, lo que veo en el otro lado, es la fuente de la mora, mora mar, y eso es pura literatura celta y a través de la literatura celta pura, puro imaginario, pura sensibilidad celta, es decir, podemos conocer no solo las cíbulas, también como pensaban los celtas, díganme si esto no es más atractivo, y ya, ahora sí que ya termino, la cultura de los pueblos preromanos todavía perdura en gran medida entre nosotros, pero tenemos que saberla ver, eso es como el que se pasea por encima de un castro y no percibe que es un castro, pues no verá nada, si tú eres arqueólogo o te han enseñado un castro, enseguida verás el castro donde está situado, pues esto es lo mismo, en segundo lugar, esta cultura forma parte de nuestro riquísimo patrimonio cultural, España tiene uno de los grandes patrimonios culturales del mundo, no lo digo con sentido nacionalista, sino porque a veces está en nuestra ignorancia que no sabemos todo lo que tenemos, pues una parte de ella es esta tradición celta, que no es la fundamental, ni mucho menos, pero que es muy interesante, por lo menos parece muy atractiva y puede rivalizar con Irlanda, con Bretaña, con quien quiera, si lo valoramos, luego creo que esta área nuestra, cuando ya prácticamente ha desaparecido, pero antes de que desaparezca, ponernos a estudiarla, y por último, hago una reflexión, Poseidonios escribió una famosa geografía cuyas referencias, porque el libro se ha perdido, son utilizadas por los celtistas como oro en paño, y al final lo que se conserva no llega a una página, de textos cortados, ¿qué haría Poseidonios si tuviera toda esta documentación disponible? Estaba viendo a los celtas, de verdad, en los temas que a nosotros nos interesan, es decir, tenemos mejor documentación que Poseidonios si sabemos leer lo muy poco, pero tan bonito que se nos ha conservado, de las tradiciones celtas de España. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta sobre la conferencia de el profesor Almagro? Buenos días. ¿Me oye bien o no? Sí, sí. Vamos a ver. En mi último viaje a Siria, antes de que aquellos fueran a hacer puñetas, estuvimos en una ciudad que era una ciudad romana de mercaderes en la linde del desierto. Esa ciudad, por supuesto, no estaba habitada, era solamente un espacio para caravanas. Se llamaba Apamea. Y el origen, evidentemente, era anterior a la invasión romana de Siria. Y a mí me ha extrañado encontrarme ese nombre aquí reproducido. Y ahí viene nada menos que Poseidonios que después de Aristóteles es la mentalidad que se considera más elevada de toda la cultura griega. Porque sabía de astronomía, de topografía, de mageas, de pueblos, de historia. Fue el gran enciclopedista, diríamos, de saber profundo y racional del elemismo. Por eso, se considera con tanta autoridad porque de Poseidonios le han seguido luego Estragón, César, Tito, Tito Lidio también. Es decir, han utilizado sus textos, diríamos, porque era el que mejor había conocido a los ceptas. Pero lo mismo conocía el tamaño de la tierra o las marías. Por ejemplo, viajó a Cádiz solo para estudiar las mareas con sentido de cosmovisión, entender mejor el mundo. Es decir, no nos perdamos en las especialidades. Hay que estudiar, especializarnos, pero siempre con visión universal, saliendo a lo proyectable. Y es que llega de Apamea. Apamea era una ciudad eléctrica. Luego la han destruido en estas guerras bárbaras. Pero parece mentira que estemos, casi estamos todavía en la edad de guerra. ¿Alguna? Sí. Sí, quería preguntarle, supongo que será muy interesante, estudiar la cristianización cuando se cristianiza España al fenómeno de superposición y de asimilación de toda esa cultura celta a través, claro, fundamentalmente, me imagino, bueno, como ya ha hecho usted referencia a Santiago, pero luego en el santoral, me imagino que hay muchísimos santos que se corresponden con divinidades divinidades... San Miguel de Celanova. Celanova. El altar celta donde hacían los sacrificios, probablemente humano, es donde está la capilla que en el siglo X cristianiza el lugar, porque eso es esa capilla muy clara, hasta el siglo X no se ha cristianizado. y luego el altar roco. Es decir, hay cosas interesantísimas de cristianización y es muy interesante, lo dice ya Gregorio de Tuz, lo ha dicho antes Teodosio II como emperador, no quitéis los monumentos, cristianizarlos, es mejor. Luego hay otros como mi santo patrón, los amartís de Tuz, que todos los fines de semana el joven iba a romper piedras sagradas. Había dos posturas, como tiene, pero ese tema es interesantísimo. ¿Por qué? Porque a través de muchos cultos cristianos se llega directamente a los cultos paganos de los que me dice a mí que ponga Baelco, pues no sé lo que es eso, me suena a lobo, pues sea un dios lobo. No, si yo tengo un santo cuato y veo lo que hace santo cuato y qué cura santo cuato y quema santo cuato es el santo del torques. Evidentemente no es un santo cristiano, es un santo cristianizado, le han puesto ese nombre. Entonces yo puedo saber cuál era la función, la mentalidad, el rol de estas divinidades. Es un tema interesantísimo. Por ejemplo, se ha cristianizado todo el calendario, porque el calendario es un calendario popular, calendario popular que es un calendario ancestral, porque está aplicado a las actividades de estas gentes que muelen así, que trillan y tal. Eso no cambia con el tiempo, pero si puede quitar este dios, quitar Baelthain y poner Sahuatl, eso sí se hace. O sea, que totalmente de acuerdo, es un tema interesantísimo. Algo se ha hecho, pero muy poco, sobre todo, con mentalidad a veces más externa de historia de la religión y de la historia de la cristianización que visto desde la otra parte que yo creo que sería lo que daría más información. Y quería preguntarle también, esta divinidad, creo, céltica de la que tanto se habla, que era el dios Lugo, que ha dado lugar a ciudades, a Lugo, a Lleón, por ejemplo, pero lo que la gente no sabe y que no me diga Gonzalo, es que, por ejemplo, Águila está fundada con los ritos de fundación de Lugo y por gentes de Cobaneda, gentes de la Celtiberia del norte de Murgos y de Sol. Y vienen con sus augures y de acuerdo con lo que dicen los augures, fundan la nueva Águila. Había una Águila prerromana que luego se romaniza y que se abandona. Cuando vuelven a repoblar el rey mundo de Borgoña utiliza todavía ritos celtas de fundación de ciudad. Uno de los dos o tres escasísimos testimonios que tenemos de que los romanos de los que los celtas fundaban sus ciudades con ritos como hacían los romanos y todos los pueblos de la Anticodad. Fíjense si eso no es importante a la hora de ver un castro o de luchar a que ha habido los ritos que nos cuenta él. ¿Y qué características tenía? ¿Lug era un dios solar? Es un dios solar pero es un dios solar muy complejo porque las divinidades también cambian a lo largo del tiempo. Entonces, Lug quiere decir negro y quiere decir cuervo pero al mismo tiempo es el dios solar pero del sol del día y de la noche entonces cuando es del día es el dios de todos benéfico, etcétera de la noche es cuando lleva a los guerreros al más allá y vuelve del mundo de los muertos. Es un tema Lug es complejo muy complicado muy complicado y además muy variable no es igual en Irlanda básicamente sí pero tiene muchos matices eran politeístas y entonces no es como la religión cristiana que está mucho más normalizada aunque Mica es igual una virgen que otra no es lo mismo la virgen de la batalla que la virgen del montaje pero básicamente es lo mismo con Lug es bastante más complejo. Muchas gracias desde el no historiador por lo tanto es más bien para que me corrija si mal no recuerdo es San Martín de Braga quien cristianizó a los suevos y el culto este por lo que tengo oído de lanzar la piedra del responso y demás hay otros paralelos en otras culturas indoeuropeas nos podríamos llegar a plantear si el testimonio de San Martín es del pueblo germánico en vez del celta o no hay a pie a esa posibilidad gracias San Martín además es un santo que viene de Palomia viene de Centro Europa y cristianizó a los suevos hizo una gran labor y sobre todo se preocupó cristianizar a los pagani los pagani eran los habitantes de los pagani que son los campos hoy diríamos los paisanos entonces lo que está hablando es de los cultos de los paisanos esos cultos de los paisanos son normalmente muy consuetudinarios no he podido entrar en detalles por ejemplo todavía hay zonas de Portugal y sobre todo de España el campo de Aliste donde todavía el cultivo se hacía comunitariamente y la recogida comunitariamente y se repartía por necesidades familiares que maravilla para los comunistas es decir no porque era la tradición ancestral que aún tenían por ejemplo los vaceros entonces estas cosas son indoeuropeas es igual que el mil ruso que no tiene nada que ver con Stalin sino que son las tradiciones comunales más antiguas como probablemente lo tenían también los pictos los pictos no gaélicos es decir unos pictos que no sabemos ni qué lengua hablaban de qué tipo era la lengua pero teniendo aquí sí que cabe el razonamiento de Oca teniendo paisanos que tienen tradiciones ancestrales locales no vayamos a decir que viene para si es lo mismo que lo de allí lo mismo que pasa con las lenguas o con los genes este gen es igual que aquel vendrán inicialmente de un sitio común pero aquí no tenemos acceso a un sitio y probablemente lo que le está justigando es cómo cristianizar a esta gente porque además yo he puesto el texto reducido el texto un poco más amplio dice que mercurio es un mentiroso porque es el patrón de los mercaderes eso es la visión romana no de los celtas para los celtas será el dios del otro mundo y como es de los mercadores es un tramposo él te protege a los mercaderes que engañan y dice y la prueba de ellos que incluso engañan a la gente tirando piedras en los caminos a mí lo que me interesa no es que me esté se esté metiendo con mercurio a mí lo que me interesa es el dato que da de lo que hacían los mercaderes que por favor todavía se hace o se hacía en Bretaña y en Galicia hasta allá no sé si te contestaba pues ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!